Hola, mi nombre es Lorena Moraleda, soy Product Manager de PlayStation Vita y os vamos a enseñar ahora la consola, todas las funcionalidades y dos juegos. Vamos a navegar por Uncharted Golden Abyss, el abismo de oro, y por Little Deviants para que podáis verla. El lanzamiento lo tenemos para el día 22 de febrero, que estará ya en todas las tiendas de Europa. Esto es PlayStation Vita, esta es su pantalla, una pantalla OLED de 5 pulgadas, que nos ofrece gran calidad de imagen. Cuenta también con una cámara delantera y una cámara trasera en la parte posterior, con las que vamos a poder interactuar para juegos de realidad aumentada. Cuenta también con un touchpad trasero, un panel táctil trasero, con el que vamos a poder interactuar con diferentes videojuegos por la parte trasera de la consola, simplemente tocando como si fuese el touchpad de un ordenador. Tiene también dos gatillos, se ha incorporado el segundo stick analógico en PlayStation Vita, algo que nos han demandado mucho los más jugones, para asemejar más el juego al mando de PlayStation 3, DualShock 3. Y cuenta también con sensor de movimiento, lo que quiere decir que cada movimiento que realizamos con la consola lo va a detectar en el juego y se va a ver reflejado perfectamente en el juego. Aquí tendríamos la ranura de juego y la ranura de la tarjeta de memoria. Si os parece la encendemos y vemos cómo funciona. Aquí tenemos el menú principal de PlayStation Vita. Utilizaríamos la pantalla táctil para deslizarnos de arriba a abajo del menú. Aquí nos encontramos diferentes aplicaciones, mensajería en grupo para chatear con nuestros amigos, compartir todos nuestros trofeos con nuestros amigos, una aplicación que se llama Near, con la que vamos a poder interactuar también con ellos y dejarles diferentes trofeos que puedan encontrar en diferentes sitios, fotos, PlayStation Store, el navegador, música, vídeos también. Y tenemos ya aquí algunos de los juegos como Uncharted, Modnation, Wipeout. Y si os parece vamos a entrar en Little Deviants y vemos cómo funciona. Pulsamos iniciar. Este juego fundamentalmente son diferentes minijuegos con los que vamos a interactuar con la consola de diferentes maneras. En algunos interactuaremos con la pantalla táctil, otros con la pantalla trasera, otros con sesos de movimiento, en función del minijuego que vayamos a utilizar. Si os parece nos metemos en este y vemos cómo jugamos con la parte trasera de la consola. Lo que tenemos que hacer es ir modificando el escenario, tocando por la parte trasera de la consola, para que la bola de fuego que somos nosotros podamos ir dirigiéndola hasta un agujero negro. Y simplemente tenemos que tocar por la parte trasera de la consola para... Ahora os vamos a mostrar Uncharted, el abismo de oro. Con este juego se puede apreciar claramente la gran calidad gráfica que PlayStation Vita nos ofrece, así como la función del segundo stick analógico con la que vamos a poder cambiar la visión de la cámara en todo momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ahora me tengo que ir que ir